Un camión de pasaje de la ruta Cauquel que transitaba sobre la avenida Itzaez, cuyo conductor al llegar a la calle 59A, no se dio la preferencia de paso a la ambulancia número económico Jet 3 y colisionó con el vehículo de emergencia que según testigos iba con las torretas encendidas ya que trasladaba a un herido. Por el impacto, el conductor de la ambulancia quedó prensado de la pierna y varias personas lo ayudaron a salir entre los fierros, además de que se revisó a los pasajeros del camión que solo recibieron algunos golpes. Un Yaris cuyo conductor no respetó la señal de alto en el cruce de circuito Coloñas con calle 100 de la Colonia Francisco y Madero, colisionó una motocicleta tipo Cross en la que viajaban dos personas que por el impacto salieron proyectados sobre un Optra que hacía su alto en ese crucero. Los tripulantes de la motocicleta resultaron lesionados y uno de ellos con fractura expuesta en una pierna, de modo que fueron trasladados a un hospital. La policía estatal investigadora tomó conocimiento de la muerte de José Andrés Martínez, de 56 años de edad, que falleció cuando se bañaba en su piscina en un domicilio en la calle 5G con 138 en la comisaría de Tzitiá. De acuerdo con datos recabados en el lugar, se efectuaba una reunión familiar y el ahora oxiso se metió a bañar en la alberca con un cuñado. Se ignora si se ahogó, sufrió una congestión alcohólica o sufrió un infarto. La Unidad de Protección Civil de Progreso acudió a la colonia Ismael García para atender el llamado de auxilio de un grupo de trabajadores de la construcción, quienes reportaron que uno de sus compañeros, un joven de 27 años, quedó enterrado al hacer trabajos de cimentación, hecho del que resultó ileso, según informó el titular de dicha unidad, Aurelio Medina Pérez. Noticias Teleplay